El Centro Comercial Unicachi ha sido nominada por el Congreso de la República para recibir un reconocimiento por la labor que ellos vienen ejerciendo dentro de la Comunidad de Lima Norte. El día de hoy, 23 de junio, ellos han sido invitados sus directivos para personalmente recibir el reconocimiento y asimismo escuchar la exposición de la Gerente General, la señora Epifania Guané. Muy buenas tardes, la nombre del Complejo Comercial Residencial Unicachi. Con la vida del Presidente de la Directoría de la Empresa, hago un saludo amplio a todos los líderes, porque dice el foro, ¿no? Líderes que importan el tema. Yo creo que las mejores empresas que se desarrollan son porque en el trayecto que se empieza son líderes de influencia, líderes que fueron en masa. En estos tiempos, las grandes empresas que se están desarrollando económicamente, que se están desarrollando empresarialmente, son las empresas que cuentan con líderes, que ya no trabajan individualmente, sino que ya hacen un trabajo colectivo. Hoy por hoy, yo creo que el comercio ha sido la fuente principal de desarrollo económico en el tema. Esto viene desde la década del 50, cuando Fernando de Soto, en el libro Les Borre Pujar, afirma tácitamente que la economía del Perú, desde esa época cadenaria hasta ahora, ha cambiado, gracias a la migración de los peruanos, de las provincias, aquí a Lima, donde los emergentes vienen con mucho entusiasmo, buscando otra calidad de vida, buscando transformar la realidad económica que, a veces, en provincias no se consigue. Es por eso que el Comercio Comercial Militaje, en el año 2002, realiza y agrupa a un grupo de personas que deciden comprar un área de terreno bien inmenso, de 7 hectáreas. Hoy por hoy podemos decir que estamos construyendo de manera fuerte y lente al desarrollo económico en Lima Norte. No solo en Lima Norte, porque unica que se ha ampliado en varios sectores a nivel de Lima. Ya empezamos también proyectos en provincias y sé que vamos a seguir creciendo. No tenemos nada que inmediar a las transnacionales u otras empresas que vienen aquí al Perú e invierten capital. Yo creo que nosotros, los peruanos unidos, vamos a demostrar a nuestro país que sí podemos hacerlo. A llegar los provinciales a la capital sin respaldo económico, simplemente con el único deseo que tenía dentro de un mes la pasión y convicción de ingresar económicamente. No pensaban a ellos en salud, no pensaban a ellos en una buena alimentación, solamente pensaban en cambiar la realidad. Y ese cambio que pensaban tenerlos lo reflejaron directamente, no solamente a un cambio individual, sino a un cambio de la sociedad. Muchos empezamos en la informalidad. Muchos cuando planteamos en querer hacer una empresa lo hicimos solamente por emoción, dejando de lado a veces todas las presentaciones técnicas o todo un plan que ahora, a través de la realidad y el mundo globalizado, va a cambiar. Ahora, para crear empresas hay que planificar, ahora, para crear las otras empresas hay que buscar estrategias y para llegar a un mejor control hay que tener un buen equipo de trabajo. El viejo entonces, si nos retrocedemos 14 años atrás, no fue eso nuestra realidad. Nuestra realidad fue la emoción. Y no voy a dejar de mencionar la pasión que nos llevó a lograr y concretizar los proyectos que teníamos. Complejo Comercial y Unicachi Ustedes dicen Complejo Comercial y Residencial Unicachi Se puso ese nombre en el 2002. Hoy por hoy podemos decir que hemos avanzado un 35% en darle valor a ese nombre. Complejo. Es algo que abarca todo. Y que cuando llegamos a un logro del objetivo y la meta que nos hemos planteado al 25, creo que vamos a ser un complejo que abarca todo el área de la comercial. Ahorita nuestro potencial principal es el tema de abastos de productos agropecuarios. No tenemos competencia. No podemos hablar de vea. No podemos hablar de toco. Simplemente podemos hablar y decir sí, Unicachi. Unicachi sí es competencia porque somos un mercado de abastos. Estamos abasteciendo la salida. Estamos abasteciendo ya a todos. Estamos haciendo compras corporativas con los mismos comerciantes. Es la única manera de crecer. La inversión peruana y el pueblo peruano y los provincianos emergentes nos caracterizan porque somos equipo de trabajo sólido en unidad. Actualmente el complejo comercial Unicachi está abriendo las puertas y generando trabajo solamente el complejo comercial Unicachi en la avenida de Comunitana con Los Ángeles. Estamos generando dos mil puestos de trabajo. Estamos contribuyendo con nuestras autoridades y todo eso hace que nuestros distintos se hayan cambiado de imagen. Sigamos adelante, sigamos con el cambio y sigamos trabajando en el desarrollo económico del Perú que es la única manera de cambiar personalmente ante la sociedad y ante nuestra futura generación que son nuestros hijos. Muchas gracias.